Mauricio Macri, bienvenido. Buenas noches, argentinos. También quiero saludar a la Universidad del Litoral, a la Cámara Electoral y a los compañeros del día en el debate. Gracias al esfuerzo de los argentinos en estos años hemos resuelto problemas que arrastrábamos hace décadas. Pero también sabemos que existen otros problemas igual de importantes que aún no resolvimos. Hoy estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos, que logremos juntos estos cambios que faltan. Salvando las distancias, en la Ciudad de Buenos Aires, con más tiempo, logramos hasta lo que parecía imposible. Y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional. Porque trabajando con los valores correctos, como la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto, todo, todo se puede. Gracias, Macri. Muchas gracias. Gracias por estar allí. Tengo solo 13 minutos para poderles contar lo que quiero que hagamos juntos en Argentina. Hace cuatro años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad hoy está sentado en primera fila de este salón. Yo vengo a decirles la verdad. Vengo a proponerles a que juntos empecemos a pensar qué país queremos. Podemos hacerlo. Es otro desafío que tenemos como argentinos. Muchas gracias. Gracias y bienvenido, Alberto Fernández. Muchas gracias. Miren, todos sabemos que la globalización ha venido para quedarse. Y todos sabemos que tenemos el desafío de afrontar esa globalización. La globalización no nos obliga a resignarnos. No nos obliga a estar de rodillas. Podemos discutir cómo entrar en el mundo global dignamente, de pie, preservando los derechos de Argentina. Esto es así. También es cierto que la globalización ha hecho que las economías se regionalicen y que haya muchas regiones que se han unido precisamente, países que se han unido para poder afrontar el desafío de la globalización. Lo cierto es que América Latina, nuestro continente, tiene muchas regiones, todas digregadas, todas dispersas. Nosotros estamos en una, que es el Marcosur, un espacio regional que desde hace mucho tiempo está abandonado. La primera obligación que tenemos como país es volver a unir a América Latina y volver a potenciar el Marcosur. Desde ese lugar podemos discutir muy bien con la Unión Europea cómo llegar a un acuerdo. Yo no conozco bien de qué se trata ese acuerdo porque nunca nos hicieron saber cómo es la letra chica de ese acuerdo. Es más, veo que Francia, Austria, Irlanda, están diciendo que no lo van a aprobar. Yo no le tengo miedo a la apertura. Lo que no voy a permitir es que la apertura se lleve puesto a las industrias y al trabajo argentino. Hay algo más que quiero destacar. En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercios con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Y olvidó nuestra soberanía. Yo quiero que nosotros volvamos a reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y ese es mi compromiso. Allí quedaron más de 600 soldados que dieron la vida por la soberanía argentina. En memoria de esos soldados, aquí hay alguien que luchó en Malvinas. En memoria y respeto de todos ellos, me voy a ocupar de que las cosas sean distintas. Muchas gracias. Mauricio Macri, sus dos minutos. Con el desarrollo de las comunicaciones y la globalización es imposible que un país se desarrolle solo. Lo hacen relacionándose con otros a partir del intercambio comercial, las inversiones, el turismo, el intercambio de ideas y tecnología. Cuando llegamos, la Argentina era uno de los países más aislados del mundo. Tenía pocas relaciones y su socio estratégico era Venezuela. Por suerte, en el 2015 cambiamos y restablecimos relaciones con muchísimos países independientemente de su ideología. Y personalmente me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo, que nos permitió presidir el G20. Además, revitalizamos, relanzamos el Marcosur, codo a codo con Brasil. Y recuperamos relaciones dañadas de Uruguay y Paraguay con el gobierno anterior. Todo esto lo hemos hecho con una única visión y objetivo. Trabajo y mejor calidad de vida para los argentinos. Para eso fueron los viajes, las reuniones, las conferencias y las visitas. Y nos fue muy bien. Abrimos más de 200 mercados, donde todos los días llegan productos hechos con trabajo argentino. Para dar un ejemplo de un mercado y un producto, China, la carne, ha generado 50.000 puestos de trabajo. Esto recién comienza y tiene una enorme potencialidad para nuestro futuro. Y también hemos logrado algo que después de 20 años de frustraciones es muy importante para nuestro futuro, que no sé por qué los otros candidatos insisten en no reconocer, que es firmar Unión Europea Marcosur, que nos marca un camino de trabajo en los próximos 10 años y acceder a un mercado de 500 millones de consumidores. Lo que viene es seguir con el Marcosur dinámico, con Canadá, que está muy cerca, Corea del Sur, México, México, Singapur, en una política exterior exitosa, con el talento y la capacidad de los argentinos, nuestras exportaciones crecen todos los meses, demostrando que el mundo para nosotros es una enorme oportunidad. Gracias, Macri. Terminaron entonces, Mauricio Macri. La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Tiene unos segundos más, pero no los está utilizando. Pasamos, Alberto Fernández, sus 30 segundos. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. En verdad lo que tenemos que hacer es hacer las cosas con seriedad. ¿Qué es lo que intentamos? Relacionarnos de tal modo que la Argentina tenga provecho. No alcanzan con las fotos y con un G20. Ahora los 30 segundos de Nicolás del Caño. Sí, quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos indígenas de Ecuador que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. Bueno, y ahora llega el segmento final de este bloque que es relaciones internacionales. A partir de ahora los candidatos tienen otros 30 segundos para responder si se sintieron aludidos o para cerrar el tema relaciones internacionales. 30 segundos. Quien arranca este bloque es José Luis Espart. Su tiempo. El candidato Roberto Alabaña decía recién que el Mercosur hay que rescatarlo. Nosotros creemos que el Mercosur ha sido un simulacro, una mentira de apertura económica de la cual no se puede rescatar nada. El Mercosur fue impuesto en connivencia con el expresidente Menem con aquel industrialismo retrógrado de Argentina para no competir. El comercio es el futuro, pero el comercio es con todo el mundo. Nada podemos rescatar del comercio solo con pares iguales a nosotros. Ahora es tiempo de Roberto Alabaña. Sus 30 segundos. Quiero sí destacar un sector en el cual hay un progreso en materia de exportaciones porque tiene que ver con el talento argentino y en particular con el talento joven. Es en las industrias del conocimiento. Esta fue una ley del 2004 que afortunadamente ha sido prorrogada, extendida y ampliada debido al éxito que tuvo y que ha permitido que alrededor de 100.000 estudiantes argentinos y profesionales argentinos estén hoy vendiendo servicios informáticos al exterior. Ahora tiene la palabra Mauricio Macri. Cuando llegamos habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase en nuestro país? ¿La retomamos? Y cooperando con los otros países hemos andado dando una batalla durísima con récord de incautación de droga y detenciones de narcotraficantes. Nosotros tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico. Nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición. Y quien tiene la palabra ahora es Alberto Fernández. 30 segundos. Muchas gracias. No quiero eludir el tema Venezuela porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del Presidente yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema. No quiero intervenir en Venezuela. El Presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, Presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. Turno de Mauricio Macri. Ya no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas. Y en esos países se tiene claro qué cosas no se deben discutir. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles. Y para ser creíbles tenemos que alcanzar un consenso entre todos de cómo tener una economía estable. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos. Y ya pudimos generar acuerdos acerca de vivir en democracia en los 80, de tener una política social en el 2000. Ahora vamos a tener y vamos a poder generar un acuerdo de cómo tener una economía estable. Ahora también quiero decir que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido agustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano. Que por más que hoy no lo sientan en el bolsillo, estamos mejor. Estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos. Que hay que seguir bajando y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. Con estas bases, con un consenso, estamos para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media. Gracias, Macri. Economía y finanzas. Es el tema y el turno, Alberto Fernández. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca ha entendido cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. Y entonces, ¿qué hizo? Le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. ¿Qué causó con esto? Hizo lo que era razonable que iba a pasar. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce y entonces cuando uno afecta el consumo afecta directamente a la producción y cuando afecta la producción afecta el desempleo y cuando afecta el desempleo genera pobres. Entérese, Presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno la deuda externa era el 38% del producto. Hoy es el 100%. Eso fue lo que nos pasó. La verdad es que estamos en un punto donde podemos cambiar, definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares. dólares para pagar la deuda, Presidente, y dólares para obtener insumos y seguir produciendo. Y después tenemos que acordar cómo hacerlo y vamos a terminar con la política de la imposición y vamos a proponer la política del consenso. Por eso propongo que nos sentemos a una mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado. Y entre todos diseñemos qué país queremos construir. El Presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme y poner en pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos. Gracias. Así terminaron los candidatos de exponer sobre economía y finanzas. Aquí termina la exposición. Ahora, como en el bloque anterior, cada candidato tendrá 30 segundos más para ampliar conceptos o generar un intercambio de ideas con otro candidato. Y en este caso el que empieza aprovechando estos segundos es Mauricio Macri. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números para darles. Tiempo, Macri. Ahora los 30 segundos de Alberto Fernández. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace cuatro años. No sigue a seguir. Los primeros 30 segundos son para Alberto Fernández. Muchas gracias de vuelta. Miren, he escuchado hablar a todos. Algunos de ellos veo que funcionan sobre dogmas. Tienen como soluciones prediseñadas. Yo no creo que la economía se resuelva de ese modo. La verdad, ante cada problema tenemos muchas alternativas para resolver. Yo no soy un dogmático. Van a ver en mí decisiones tal vez ortodoxas y otras heterodoxas. Lo que nunca van a ver es que hago en contra de los que producen y de los que trabajan. Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la Presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad. Si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente. Bueno, así terminamos este bloque. Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, respetándonos unos a otros. Un país plural, diverso, que hacemos eje en la diversidad, está en nuestro ADN. Siempre he cuidado la libertad y la seguiré cuidando porque creo en la libertad. No concibo una sociedad sin pluralidad de ideas ni formas de vida, aunque sean distintas a la que uno cree. Además de esto, siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos. Pero también tenemos que reconocer que históricamente hay grupos que han sido relegados, que las cosas le han costado más. es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Estamos trabajando en eso desde el primer día y seguiremos trabajando. No nos quedamos solamente en las declaraciones. Lanzamos un plan nacional de igualdad porque, aunque parece increíble, la Argentina y Cuba en el 2015 eran los únicos dos países en el continente sin un plan de igualdad. También lanzamos un plan para combatir la violencia de género. Entendiendo que es un tema que necesita un cambio cultural estructural y por eso lo agregamos en la currícula educativa. Pero también, también tenemos que actuar en la emergencia, asistir a las mujeres. Y por eso hemos mejorado el sistema de denuncias porque el que teníamos ni siquiera atendía en el teléfono. Construido nuevos hogares y creado una estadística. Como en otras tantas cosas tampoco había estadística sobre el tema. Y también impulsamos la ley Brisa que es un antes y un después para los menores hijos de víctimas de femicidio. Todo esto que hemos hecho queremos en el próximo gobierno potenciarlo porque necesitamos tener más reacción del Estado, más capacitación en las comisarías y en la justicia, más reacción y más simpleza para tomar las denuncias y que cualquiera pueda hacer la denuncia. Tenemos que terminar con los femicidios. Es un compromiso que tenemos que asumir toda la sociedad. En este tercer bloque es el turno de la exposición. Tiene sus dos minutos el candidato Alberto Fernández. Muchas gracias. Acá parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad que nosotros para investigar el pasado dejamos todo ese tema en manos de los jueces. Los jueces son los que dirimieron cuál fue la verdad y le hicieron cargar las responsabilidades que en cada caso correspondieron a los culpables. La verdad es que el tema de los derechos humanos a esta altura de los acontecimientos no puede ser otra cosa que un imperativo moral de la sociedad argentina. No hay mucho más que hablar. Sí de lo que hay que hablar son de las nuevas demandas que existen en la sociedad. De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda el colectivo feminista que irrumpió ante nosotros de un modo increíble es el que más debe llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa no sólo los efectos de la violencia de género sino también la desigualdad que padecen. Y hay que ver, hay que ver. Hay que darse cuenta que las mujeres jóvenes hoy en día duplican en términos de desempleo al promedio de desempleo general que tiene el país. Hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes porque en verdad las leyes son iguales para todos. Las personas somos diversas pero las leyes no deben ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente porque hasta acá sólo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer de Igualdad y de la Diversidad. ¿Para qué de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros? La ley es igual para todos. Los distintos somos las personas. Muchas gracias. Muy bien. Candidato Nicolás del Caño. Candidato Alberto Fernández. Muchísimas gracias. No voy a escapar al tema del aborto. Todos saben lo que yo pienso. Miren, en la Argentina los abortos ocurren y la verdad seguir castigando lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. ¿Saben qué les pido? Terminemos con la hipocresía. Gracias. Bien. Intercambios. El candidato Mauricio Macri. En el gobierno anterior las víctimas de delito no tenían derecho. Ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delito y los ciudadanos. Y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a la fuerza de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo crear el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas. Cerramos así. Poh, muchas gracias. Es el momento ahora de los 30 segundos del candidato Mauricio Macri. Vuelvo al principio. Creo que lo más importante a defender es la libertad. Si no hay libertad hay miedo. Cuando hay libertad hay creatividad, hay innovación, hay ganas de emprender, hay desarrollo. La libertad es un valor que no se puede negociar. Y tenemos que valorarla sin necesidad de tener que perderla. Así que espero que los argentinos entendamos lo que hemos conquistado y lo cuidemos especialmente en esta elección. Muy bien. Cierra este bloque temático el candidato Alberto Fernández. Lo que dice Roberto Labaña es absolutamente cierto. No hace mucho tiempo atrás nosotros convocamos a un gran movimiento social para que toda la Argentina se involucre a terminar finalmente con el hambre. Es una tarea difícil pero si todos la emprendemos juntos seguramente va a ser posible. Por lo demás quiero decirles que no me preocupa tanto el gasto público cuando se habla de ampliar derechos. Cada vez que la Argentina amplió derechos es una mejor sociedad. Yo voy a hacer eso. Muchas gracias a todos. Candidato Mauricio Macri. Estamos frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia. Y esto tiene un impacto directo en la educación. Se habla de nuevos alfabetismos. Ya no alcanza con leer, escribir, matemáticas. Se le agrega robótica, programación, trabajo en equipo, idiomas. Y esto tiene que ser parte del desafío en nuestras escuelas y nuestros alumnos. Emprendimos una revolución en la educación desde el primer día de gobierno. Pero para ello teníamos que saber cuál era el punto de partida. Por eso lanzamos las pruebas a aprender. Al principio resistidas pero hoy muy apoyadas. Y lamentablemente los resultados fueron muy malos. Confirmamos los que los padres ya sabían. Muchos chicos que terminan el colegio con problemas para comprender textos y para multiplicar. Empezamos con lengua, con distintas formas de enseñanza. Los resultados fueron impresionantes. Mejoramos en todas las provincias y redujimos la brecha entre los mejores alumnos y los peores alumnos. Ahora empezamos con matemáticas. Ya hemos capacitado 75.000 docentes en nuevas técnicas para enseñar matemáticas y los primeros resultados también son muy buenos. Adicionalmente le llevamos internet a 5 millones de alumnos. Y además pusimos robótica y programación desde Jardín de Infantes. Uno de los 5 países del mundo reconocidos por la UNESCO por haber hecho esto. Más allá de esta distinción lo importante es que le estamos dando las herramientas a nuestros chicos para acceder a los trabajos del futuro. Y como nos fue realmente tan bien, ahora vamos por más. Queremos en el próximo periodo llevar inglés desde Jardín Infante a distancia. Para lo cual el desafío es llevar internet a todos los alumnos de la Argentina incluyendo las escuelas rurales. Eso significa que finalmente van a tener todas las escuelas. Cuando llegamos ninguna escuela ninguna tenía internet en todas las aulas. Esto es lo que se puede hacer en la Argentina cuando se pone la verdad sobre la mesa y se trabaja en equipo. Las cosas se mejoran. Bien, su tiempo. Les recordamos que estamos hablando de educación y salud, dos pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier país. Tiene la palabra ahora el candidato Alberto Fernández. Muchas gracias. Miren, si hay dos cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis, volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. ¿Cómo me gustaría que estos liberales hubieran aprendido de Albert y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública? Si algo nos hizo distintos es esa educación pública. Fuimos distintos en el mundo porque nuestros chicos pudieron aprender y porque las universidades el día que fueron gratuitas se llenaron de hijos de trabajadores. Tenemos al rector de Buenos Aires, primera generación universitaria de una familia que trabaja. Yo le voy a dar mucho, le voy a prestar mucha atención a la educación porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología, si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos, explíqueme, Presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Eso no va a pasar más porque yo sé que en la educación está el futuro porque vivimos en un tiempo en donde las mejores sociedades son las sociedades que han desarrollado el conocimiento y para desarrollar el conocimiento tenemos que darle oportunidades a todos en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier lugar de la patria. Vamos a trabajar para que todos nos eduquemos. Eso debemos hacer. Gracias. Es el turno ahora del candidato Nicolás del Caño. Sus 30 segundos para Mauricio Macri. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos. Mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio. Dos de cada tres medicamentos son gratuitos y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Gracias. Ahora tiene sus 30 segundos el candidato Alberto Fernández. Ay, presidente. Presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio. Definitivamente. También le preocupa la salud. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende porque sus privilegios son otros. Eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usurreros todo. Para la salud de la gente nada. Cierra este bloque de dato Mauricio Macri. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El quillerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Con lo cual, todo esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en lo que hemos podido hacer. Hoy tenemos otra cultura del poder. Hoy hemos modernizado la Argentina. Hoy hemos construido infraestructura para el futuro. Hemos mejorado la educación. Estamos dando una batalla dura contra el narcotráfico. Hemos vuelto al mundo. Si pudimos todo eso, ¿cómo no vamos a poder arreglar la economía? Pero tres años y medio, casi cuatro, es muy poco tiempo para enderezar décadas de políticas erróneas. Depende de nosotros. Yo estoy convencido de que podemos, que vale la pena, que este octubre histórico nos tienen que encontrar dando la vuelta a la historia para siempre. Los espero a todos. Gracias. A continuación, tiene la palabra el candidato Alberto Fernández. 2.000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Nosotros somos un pueblo maravilloso de gente que enseña, de gente que aprenda, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, hemos tropezado muchas veces con la alza piedra, pero ya es hora de que no nos pase más. Yo estoy seguro que entre todos y todas podemos cambiar la Argentina, podemos ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos, volver a la Argentina productiva. Yo sé que cuento con ustedes, cuenten conmigo. Muchas gracias. 60 segundos ahora para...